Ahí va, yo, esto es freestyle de mina, yo, 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 yo Y voy deprisa cuando improviso no me para ni la lluvia Y ahora mi mente me juro que no se diluvia A veces me trabo igual no pasa nada ni se mide Me voy a dedicar a hablar de mis pibes Como hicimos esto con el wolf, el mar hoy el buscabo Con el abella, el carugo, con todo no dejo ninguno de lado Y mientras sigo acá rapeando en el escenario Está el Pablo tan licu y jurado a Elviro El bati la rompe en el biche y nadie tiene ninguna duda Sobre todo que todo aportamos pa' la cultura De esta forma te digo, mi rima no se traba ¿Cómo será que incluso Brian es hasta el que graba? Yo, vengo a poner oraciones Vine para minas y tengo mis cojones Lo traje así, con caja de cartones Y ya también aprovecho y me traigo alfajores Claro que sí, así va, hermano Yo no quiero que comience la batalla Pero no porque esté asustado Sino porque prefiero estar acá al lado Metido en esta playa Guarda con lo que dice Cosentán Cada vez que tiras freestyle saben bien que es lo que hay Muchas gracias gente de minas Me encanta su ciudad Por eso vine para acá con hermanos allá Mostramos lo que es rapear, perdóname Yo haciendo rap no quiero ser un infame Haciendo este rap y arranco desde abajo Un saludo para el Rubén y también para la Majo Y hermana, ando con mi hispana Mañana soltaré mi rap mirando por la ventana No sé lo que le pasa si la gente me educa Ahí para mí vamos a comprarle peluca Nadie joda, va a pasarla bien Yo pasando rap no me creo ni 50 cent Solamente sigo para rapear con cariño Lo mejor es esto, que esté lleno de niños Que sepan lo que es la cultura, lo que es rap y el hip hop Hacer rap de este modo lo hago en español Te dejo el momento para rapear Y fuerte a esas palmas si lo quieren escuchar Y ahora mismo es de escuchar y hay los modos Improvisamos la frase, la acomodo Lo que valemos rapeando acá es oro Y lo más importante es entender que el rap es nuestro Y acá es de todo y nos vamos De esta forma demostramos, no se vamos Y si tenemos que rapear siempre la paramos Nunca la dudamos Tenemos varias rimas y de esta forma Nos ponemos con versos ahora y con vacamos Yo, porque sea lo necesita Hay cosas que el Nico hoy explica Hoy me siento el discrespo Porque te muestro esto